En 2022, llegamos con nuestras antenas 4G a más de 600 localidades apartadas en Colombia, beneficiando a más de 700 comunidades. Muchas de ellas, por primera vez, tienen acceso a Internet móvil. Las comunidades de Juan de Dios y Curundo de la Banca, yo estoy muy agradecido por la construcción de la antena TIGU. Es la primera vez que tenemos una antena como esta, y esto nos va a mejorar la calidad de vida. Me parece muy bien, me parece chévere, porque de todas maneras aquí la cobertura de los lugares es muy regular. Esperemos que ahorita con esta antenita aquí nos podamos sufrir muy bien con el servicio y para tener un contacto familiar. Lo importante, digamos, de tener esta antena dentro del territorio es tener esa amplia comunicación, que es, digamos, una base muy fundamental para nuestra educación de nuestros hijos. Estamos cerrando la brecha digital, conectando el país de norte a sur, desde la Guajira hasta la Amazonas, y de occidente a oriente, desde Chocó hasta Bichada. Hoy gracias a TIGU por habernos dado esa oportunidad de obtener esa antena. En TIGU, conectamos cada vez a más colombianos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!